A la sala con todos los chicos. ¿Qué no nos lleve? Ahí está. Porque ¿saben qué? ¡Bam, bam! ¿Qué? Yo no sé, pero te vas a sacar la culebrita macheteada. Te morís. Y lo vas a invitar a comer. La culebrita macheteada y la del mágico. ¿Y quién no habíamos dicho que era hoy? ¿Qué es? ¡Meme, mi, mi, mi! Yo no sé si la jefa está mintiendo, si la paola de coordinación está mintiendo, si Meme es el que está mintiendo. ¿Acaso yo soy el único nuevo? Yo veo aquí a Alejandra, yo veo aquí a Nayar. El primer sueldo. Pero vos, la dama primero, dice otro dicho, yo veo a otras tres personas aquí, veo un nuevo staff. ¿Vos ganás más? Stitch. Ajá. Stitch. ¿Vos ganás más? Y la aleta. Vos ganás más porque tenés también pizarrón. Pero no importa. Pero mire, lo que sí sabemos es que hablando de comer, me voy con vos, Chef Arevalo, o con Henry Urbina, o con nuestra invitada especial que es un súper talento salvadoreño, Cami Cárdenas. Nos vemos con ustedes, chicos. Día de parrilla acá en El Salvador y estamos con mi estimado Henry, invitada especial mi querida Gaby Cárdenas. ¿Qué tal? Emocionada por este día que han salido del estudio y pues me han invitado. Sí, mira, ahorita está Gigi, Meme, Ale y Stitch ahí en la sala y vamos a hacer, hoy ¿qué vamos a hacer, mi querida Gaby? Una riquísima pizza. Eso. Y bueno, los ingredientes, les voy a dejar los controles a mi estimado Henry Urbina para que nos diga cuáles vamos a ocupar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hoy estamos en el parque Madre Selva y miren, aquí tenemos los ingredientes para esta pizza, obviamente masa que ahí está, vamos a ocupar jamón, tomate, cebolla, que ahí los están viendo, además de eso los champiñones o los hongos. Peperoni. Peperoni que está ahí, salsa, vamos a ocupar también harina para poder ayudarnos a hacer más grande nuestra masa y tenemos dos tipos de queso, cheddar y mozzarella. Ok, juega entonces, vamos a arrancar ahí con la pizza, mi estimado Gaby, bienvenida, qué placer tenerte por aquí, hombre. Muchas gracias, muchísimas gracias, emocionada y un poco tensa. ¿Por qué? Porque ya vi que está preparando su pizza. Ah, no, si así nos dijo, si él es así, dijo, yo voy a hacer mi pizza y hacen la de ustedes, dijo, cómo no, hagamos competencia, le dije. Pero vamos a hacer bien rica la de nosotros, ya vas a ver. Y también, ¿de qué vas a hacer la tuya? De todo, no, sí, de todo. Aquí lo que vamos a hacer es primero estirar la masa, entonces ya tenemos aquí, ya está reposada y ahora lo que vamos a hacer es darle una forma ovalada, ¿verdad? Se los estoy diciendo así despacito, ovalada, para que después nos vayamos estirando poco a poco. Nos vamos a ayudar con un implemento muy bueno que me dijiste que se lo ibas a regalar aquí en mi estimado Henry. Sí, mi estimada, le vamos a dar un rodillo y para que lo tengas en la casa nada más, por si acaso la vas a hacer pizza. Gaby, mira, queremos conocer un poquito más de vos. Primero, ¿te gusta la cocina? No. ¿Por qué? Pero pregúntame, ¿puedes cocinar? No, tampoco le voy a decir que no. Le voy a decir también que no. ¿Ni coctel de fruta? No, nada. Pero mira, bueno. No, pero hacemos el esfuerzo, eso sí, hacemos el esfuerzo. Ajá. Cuando se puede y cuando nos dan chance. ¿Qué especialidad de Gaby, Gaby Cárdenas en la cocina? El cereal. Pero con poquita leche. Acabar, poquita leche. Ya venga en cartón solo de echar. Mira Gaby, sabemos que tenés una gran trayectoria con la música, tu voz es excelente, pero nadie sabe cómo fueron tus primeros pasos. O sea, ¿cómo te dices cuenta que te gustaba cantar? Ay, me acabas de acordar. Bueno, mis primeros pasos se llamó la primera grabación, primera y única que he hecho grabación, mis primeros pasos fue un cassette de ese entonces de alabanzas. Pero bueno, iniciando, yo empecé a los tres años a cantar. En un cumpleaños el payaso llevó su micrófono y dijeron, vamos a cantar el cumpleaños feliz para el niño que estaba cumpliendo años en ese entonces. Entonces, yo salí corriendo, agarré el micrófono y empecé cumpleaños. Entonces, todo el mundo encantado. Pero para sorpresa de mis papás, porque mi papi es el que le gusta la música y desde pequeño ha estado en la iglesia cantando, él toca el órgano de la iglesia, toca guitarra, batería, de todo. Entonces, sí, es músico. Entonces, él, para sorpresa de él, o sea, la niña es afinada, dijo. Entonces, quizás le gusta la música. Y me empezó a darme chance de cantar en la iglesia, en la iglesia Don Rúa. Y pues me ponía a la par de él, me daba micrófono, yo agarraba el libro de cantos al revés porque no podía leer todavía. A los cinco años fue que empecé ya a cantar misas completas, que para mí era algo súper grande. A los ocho años, a los ocho años me invitaron los Misioneros de Jesús, hicieron un evento en el Estadio Cuscatlán. El estadio estaba llenísimo y me dieron la oportunidad de cantar también dos alabanzas y para mí fue una gran cosa. O sea, fue mi primera experiencia con un montón de personas. Pero, entonces, vos ya naciste con el talento, no tuviste necesidad de clases, sino que ya de una sola vez a la cantada. Y nací sin pena. Eso le creemos, eso sí, lo acabamos de descubrir por aquí. A ver, espérame, ¿cómo ves que vas ahí con la masa? Es triangular, eso no es ovalado, como él dijo. Yo nunca dije que fuera redondo perfecto, dije que iba a ser ovalada, pero aquí está la masita para que sea usted, aquí. Pero es que aquí el tema era la que estás haciendo, es que esa pisa es diferente, mire, sí, es tipo tridimania, oye. Todo lo que hacemos acá es diferente, o sea, nosotros nos diferenciamos siempre de la competencia, entonces nuestra pisa tiene que ser diferente. ¿No le ves que parte como es el logo de Ola? Déjame ver. Ah, ¿te parece que no te acordamos? No, la verdad no. Es el logo de 1987, no lo conociste. Ah, por eso, por eso puede ser. Pero, mira, solo aquellas personas que están en su casa, estamos en el Parque Madre Selva, aquí en Santa Elena, por si se quieren venir a saludarnos, para que se vengan, porque la estamos pasando bien. Aquí está el parquecito, están los amigos del cuerpo de agentes metropolitano que nos han ayudado y la estamos pasando bastante bien con Gaby Cárdenas. Mira, ya nos va a tocar hacer la de nosotros. Eso lo hace por fregar, fíjate. Nos quiere empolvar todos. Ay, pues, ¿sabes qué? Comencemos, pues, va, comencemos. ¿Qué tiene que ser ahí, Fran? Ahorita, miren, lo que estoy haciendo es que lo estoy poniendo en papel aluminio, porque me va a ser mucho más fácil llevarlo al grill. El papel aluminio tiene aceite y, si se dan cuenta, ahora me es mucho más fácil estirarlo. Entonces, esto lo puedo llevar yo después al grill y, mi querida Gaby, aceite, por favor, para el otro lado. Vean, ya tiene, ya está agarrando la forma, lo que ustedes no saben. Sí, 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 con todo. Espera, te voy a ayudar. Te voy a dar. En lo que estamos haciendo eso, tienen una pregunta en el estudio. Me dicen, a ver, hey, hey, chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué onda, Henry? Saludándote a vos y al chef y, por supuesto, a Gaby, nuestra invitada. Mira, pregúntale a Gaby si a ella le gustara cocinar qué tipo de música, qué género cantara, que los cante un pedacito, porque hay gente que disfruta. Cocina. Disfruta tanto cocinar y le gusta cantar también. Ay, Dios mío. Muy bien, mira, Meme, ahorita le voy a preguntar a Gaby. Gaby, me pregúntame bien en el estudio que si te gustara la cocina, dicen, ¿qué tipo de música cantarías mientras cocinas? Eh, música tranquila, porque me imagino que la cocina ha de relajar. A mí no me relaja, pero ha de relajar. ¿Cómo fue relajada? Como, no sé, algún bocita, o sea, no. Pero ella, Meme, exige, por favor, que cantes un poquito, dice. Ah, un poquito, ah. Este, hola, qué cosa más linda, no llena de gracia, es la menina, que va, saludos y balanzo al camino, toma. Haciendo el... No puedo estirar esto, bro. Lo que me gusta es que la Gaby... Henry, mientras la Gaby está cantando, divino, pero la masa todo esto como chicle, ¿verdad? Como que, what? Sí, la masa la tiene puro chicle por aquí, pero ahí vamos estirando, tratando de hacer un poquito... Ahora, no sabemos si está haciendo pizza o vamos a comer pupusa hoy. Henry. Alguna nos va a salir. Voy a hacer pupusa aquí. Sí, eso sí. Lo más difícil. Pero yo creo que es aparte. Mira, lo estamos contiendo allá en el estudio. ¿De verdad? Sí, mira, en el estudio está Ale, está Jansi, Meme, Georgina y Stitch. Ahí nos están. ¡Ay, saludos! ¡Estich no vino hoy! No, no llegué, pero me invitan otro día. ¡Henry! Vaya, miren. ¡Ah, ya la logró estirar aquí, mire! ¿Dónde está? Y está ovalada. ¿Sí o no? ¡Gán! Ahí está. Así tenés que hacerla llegar. Entonces, ¿qué es esto? La vamos a llevar ahorita al grill. Te voy a pedir, Henry, que por favor me abraza. Espera, en ese momento. Vamos a abrir paso aquí que es... Chicos, este es un momento importante. Vamos a irnos para el grill y vamos a pasar aquí la masa de la pizza. Y viene con cuidado. Esta es una parte peligrosa. Les comento. A ver, ya tenemos aquí el fuego listo, el carbón. Este es carbón normal, babón. Sí, carbón, carbón. Ahí está, mire. Y lo vamos a estirar. Lo tienen que estirar ahí. Y cualquier persona puede hacer esto en su casa, ¿verdad? Sí, esto sí es la idea de que tú lo puedas hacer en tu casa. El fuego está alrededor. Y hoy lo vamos a cerrar para que empiece a cocinarse la masa. Entonces... Ahí está. Lo vamos a cerrar, lo vamos a cerrar por aquí. Y hoy vamos con Gaby. Vamos a ver si es cierto que estira. Vamos, Gaby. Es que te hace falta este volado. Él me dijo que esta masa ya estaba preparada, pero quizá la mía no la preparó porque él lo estira. Vale, mira. Vinicia, agarras. Lo vamos a empezar otra vez. Agarras. Y ahora vamos a poner aquí un poco de... Harina. Harina. Y vamos a empezar, mira. Primero, tenemos que romper los alvéolos. ¿El qué? Alvéolos. ¿Y eso qué es? Eso son lo que saca el gluten para poderlo desarrollar. O sea, son como las bolitas que tiene por ahí, ¿va? Y las comienza a girar. Para allá. Poco a poco. Poco a poco. Gaby, ¿qué le echaste a la masa? Si estaba bien suavecita. Yo no sé. ¿Ah? Yo nada. Y la masa estaba bien. Vaya. Ahora, eso. Así está. No, no, Gaby. No, no. Ey, ey. El clima que nos está afectando ahorita. Vamos a tratar de salvar la masa. Ey, ¿por qué no hacemos una calzone? ¿Sabes cuál es esa, babo? Hagamos una calzone, pues. ¿Cuál es la calzone? Ahí, déjsele la calzone. Sí, sí. Es tipo pupusa, empanada. Mitad de una pupusa. Ajá. Vaya. Mira, Gaby, en lo que estamos haciendo eso, quiero comentar a las personas que nos están viendo en su casa que de casualidad nos acabamos de dar cuenta que estudiamos en la misma escuela de danza. Sí, bueno, siguiendo con mi historia, luego de descubrir eso del canto, pues descubrí que me gustaba bailar y fui a la escuela de danza machola y que también tú estuviste ahí. Sí, así que ahí pasé aproximadamente 10, 11 años y pues me salí por cuestiones de estudio, ya entré a bachillerato, luego entré a la universidad, entonces se me complicaba un poco ir a ensayos y todo porque después cuando entré a la universidad empecé a cantar más, entré a varios concursos de canto, no gané ninguno, pero me sirvió de experiencia. Pero mira, qué gran cantada te echas, hombre. Ey, nos tienen más preguntas allá en el estudio. Chicos, a ver, díganlos. Mira, Henry, pregúntale a Gaby, primero mandale un abrazo y un beso gigante y también aprovechando para decirle a Gaby, aunque no te guste cocinar y aunque te esté costando la pizza, bienvenido, sea un pedazo de pizza para mí, hecho por manos de Gaby Cárdenas, con mucho gusto, por favor, por favor, Gaby. Mira, Ale está allá en el estudio y te manda, primero dijo un abrazo y es por un beso. Ay, qué lindo, gracias. Ahí está, te lo voy a dar. Y ahora dice, aunque no te guste cocinar, dice, pero que bienvenida sea un pedazo de pizza, que si se lo podemos llevar. Claro, el mío te voy a llevar, Ale. ¡Eso! No sé si vas a regresar al canal en los siguientes días, pero... Decirle que tenía cara de que podía amasar, pero vimos que no. Qué lindo, muchas gracias. A ver, Meme, si me repetís que no te lo haré oír. Decirle que tenía cara de que podía amasar, pero vimos que no. A ver, dice Meme, dice Meme, que como usted, que tenía cara como que podías amasar, pero se ve que no, dice. No, jamás había hecho eso. Jamás ha hecho eso, dice ella. No, 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 se notó, se notó. Gabi, bueno, también mandarle un beso a mi Gabi hermosa, pero un beso, quiero ver el beso, ¿cómo se lo das? Qué linda, gracias. Salud a tu bebé. Ya, yo le digo, yo le... Siempre lo veo. Ay, gracias. Siempre ve a Isaac, dicen. Gracias. Sí, en tu bebé de Sociality. Fíjate que me acaba de mandar un mensaje al niño que quiere que le mande un pedazo de pizza también, fíjate. Ah, me acaba de mandar un mensaje a Isaac que quiere que le mande un pedazo de pizza también. Qué lindo. Mira, a él no. Mira, 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 mira. Esperate, yo tengo que decir algo, tengo que decir algo. Por ahí vi en redes sociales que Selena vive, Selena vive. Canta Selena, amor. Sí. Selena, Selena, Selena. Ay, cómo me duele. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Y si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. ¡Como la flor! ¡Bravo! ¡No, Henry! ¡No, Henry! ¡Vos no! ¡Me diste tú! ¡Ay, cómo se la puede! ¡Henry, vos, por favor! ¡Gaby! ¡Selena vive! ¡Selena vive! ¡Selena vive! ¡Selena, tengo tres años! ¿Qué onda? ¿Cómo vamos por ahí vos? ¡Venga, vamos a ver cómo va! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dale, dale, dale! Vamos a... No, espérate, es que... O sea, rescatemos algo. ¿Qué pasó ahí? Aquí está, mirá. Le hemos dado vuelta. Ya es más fácil. Ya se dan cuenta la masa. Ya es mucho más fácil manipular. Solo le vamos a dejar un ratito. Y de ahí vamos a empezar a ponerle ya los ingredientes para ya terminar nuestra pizza. Así que solamente que esté bien cocida la masa para pasar. Pilas, entonces, espero que en su casa estén tomando nota para que lo pueda hacer aquí. Y a ver, le vamos a repetir los ingredientes para que usted también lo pueda ir a comprar. Obviamente, no le haga caso a este pedazo de masa. Ya lo vamos a arreglar porque usted sabe, los cambios, el clima, la lluvia y todo puede pasar. Esto es en vivo, mire. Faltan 14 minutos para las 10 de la mañana y estamos aquí en el parque de Madre Selva y estamos tratando de resolver en la cocina nada se desperdicia, dicen. Sí es, nada. Ya vas a ver que esto nos va a quedar... ¿No se puede cortar con una tijera y un círculo? Buena idea, fíjate. No buena idea. Sí, fíjate que sí. Mira, ¿no has pensado en estudiar para chef? Ay, no. No, 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 no. Conta la historia, contala. Bueno, yo, vea, queriendo estar en la cocina, acercarme un poco más, como dice mi madre y, bueno, me metí a clases de cocina. Tres clases duré y tiré la toalla. Luego postres. Así me quedó un pastel pura alemana. Entonces tiré la toalla, definitivamente. Pero una alemana hecha por albañil, o sea, con ladrillo. Era el pastel de cumpleaños de mi mami. Yo le dije a mi tía, tía, no, no compre pastel porque yo voy a llevar el pastel para mi mami. Esa cosa quedó tan dura y tan pachita. Nunca creció mi pastel. Así que no. Mire, vamos a regresar hasta el estudio. Nos vamos a ir a una pausa. Pero cuando vengamos, vamos a seguir viendo cómo está la pizza y vamos a seguir conociendo la vida de Gaby Cárdenas. Así que pausa, volvemos. Mire, así nos ha quedado. La mía se enjutó. Sí, se hizo así medio rara. Bueno, entonces ahorita Gaby va a poner, ya puso la salsa. No se le pone mucha salsa a la pizza. Eso en Italia no es así, sino que se pone poquito. Ay, qué aburrido. Aquí sí le ponemos un montón. Sí, vale. Entonces, como no son propuestas, vamos a hacerlo así. De ahí, Gaby está ahorita haciendo, está poniendo el queso, está poniendo el queso mozzarella, tiene queso cheddar, lo va a hacer al gusto y de ahí le va a poner todos los toppings que ella quiere. Mira, me pregunta por allá que qué canción cantás cuando cocinas. Yo qué canción canto. Pues yo no puedo cantar, ¿verdad? Eso ya lo nos dimos cuenta. Sí, ni bailar, valga la declaración. Pero me gusta. Ya sé cuál te sale perfecta. ¿Cuál cantás a la maravilla? ¿Cuál? ¿Jugo de piña? Sí. No tiene nada. ¿Blanca palidez? También esta me sale muy bien. Mira, ¿qué onda, Gaby? ¿Cómo vamos aquí? Ya mejor. No quedó bonita, ¿verdad? Sí, mira qué linda. Y el montón de queso riquísimo que le hemos puesto. ¿Qué topping le vas a echar? Contanos. Mitad jamón y mitad pepperoni. Está bien. Pues mira, en lo que le seguimos poniendo los ingredientes. Seguime contando de tu vida también. A ver, ya vimos cómo arrancaste, tus primeros pasos, te subiste al escenario, tu papá músico. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que ya eras una profesional en la cantada? Este, fíjate que uno, bueno, profesional sí me considero, pero que ya haya completado la experiencia, eso sí creo que uno nunca deja de aprender. Siempre se aprende algo nuevo. Los clientes te piden cosas nuevas y tú tienes que estar siempre como a la vanguardia, ¿verdad? Si yo te dijera ahorita, si yo soy tu cliente y te digo, quiero que me cantes una canción de Luis Miguel, o sea, no importa que no sea tu género, no importa que sea... ¿O de hombres? No, de hombres no, porque tu voz es siempre la misma, pero algo que quizás no estás familiarizada con tu época, ¿siempre lo haces? Sí, sí, de hecho, bueno, cuando tengo presentaciones con orquesta Platinum, ahí les dan las canciones, o sea, no les coge uno, no les escoge uno, y la canción más difícil que sí sudé, en los ensayos sudé, en el escenario fue la canción de Él me mintió. Él me mintió, ¿por qué? Sí, porque tiene unos saltos, o sea... No, 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 digamos la verdad, no, no, digamos la verdad, esa la sentiste así como que salía del pecho, ¿verdad? También, también, por eso me salió bien, porque la sentí. ¿Solamente Peperoni aquí? Sí. Vale, entonces, vale. Lo que vamos a hacer ahorita... Vámonos para acá, vámonos para acá. ¿No vas a sacar esto? Esta es la que hizo Frank, en realidad, pero nos hace falta sacar la otra, vaya, ahí va, espérame, Gaby, que ahí vamos. Sí, no, hombre, Frank, mira, te vamos a tener que meter a clases de cocino, ¿y por qué no, hombre? Vale, entonces, ¿y esa cuánto tiempo la vamos a llevar al grill? Solamente unos... Vamos listo. Juegue, pues, ahí va, ahí va, para que vea. Mi estimada Gaby, en lo que metemos esto al grill, contame cuáles son los proyectos que se vienen para este año y para los próximos. Para este año... A ver, se acaba pasando un avión. Es que, ¿saben que Gaby Cárdena anda por aquí? A ver, ¿qué proyectos? Clases de canto, le doy clases de piano, guitarra y canto. ¿Puedo tocar guitarra? Sí, y piano también. ¿Y puedes hacer pasteles? No, puedo hacer pasteles, ¿puede cantar, chef? No, ni bailar. Está bien, me gustó esa. Continuar aprendiendo más, aprendiendo más. Tengo un proyecto de mi banda de jazz, se llama The Vintage Jazz Band. Bueno, esa fue una de las cosas locas que yo hice. Una novia me pidió una banda de jazz para su boda y me dijo, yo quiero que esté cuatro horas en mi boda porque solo ustedes van a cantar. En ese entonces yo no tenía banda de jazz. Yo le dije, sí, la tengo, sí, la tengo y no se preocupe, vamos a estar en su boda. Conseguí los músicos y gracias a Dios ya tenemos dos, vamos a cumplir dos años ya en noviembre de este año. De tener la banda nos ha costado, pero gracias a Dios hemos participado siempre en los Jazz Fest que se hacen aquí en El Salvador. Una experiencia súper bonita. La banda tiene un concepto diferente, no solamente es jazz estándar, sino que agarramos canciones como Billie Jean y las transformamos en bossa nova con un arreglo diferente, arreglo de los músicos, que los músicos sí son estudiados en jazz, han estudiado en Costa Rica, fuera del país y se han especializado en eso. Entonces, les agradezco también a ellos por apoyarme en esta locura y hemos hecho un buen match con todos ellos, con The Vintage Jazz Band. ¿Alguna vez en tu vida pensaste en llegar hasta este nivel? No, no, nunca, nunca lo imaginé y creo que lo que había imaginado lo he superado y de eso sí me siento orgullosa y feliz y yo sé que vienen muchísimas más cosas por delante que debo de seguir avanzando y cumpliendo. ¿Qué mensaje le puedes dar a aquellos chavos que nos están viendo en este momento y que a lo mejor dicen, ay, es que yo no, no, de cantar no mucho, bailar no mucho, o estudiar, hay algunos que tienen ese talento, pero no se atreven, ¿qué mensaje le puedes dar? De que no se den por vencidos, si uno a veces piensa, es que no tengo dinero, no sé cómo lo voy a hacer porque tengo que ahorrar tanto, pero el ahorrar, yo empecé de dólar en dólar, he empezado a ahorrar de dólar en dólar y así he ido comprando mis cosas, mi guitarra, me he hecho también de mis instrumentos, también en la parte del marketing de la banda también he invertido y pues no se den por vencidos, siempre piensan de que alguien los va a ver, alguien los va a escuchar y alguien les va a echar la mano, o sea, la vida te prepara, la vida sabe qué es lo que tú querés, Dios sabe que tú tienes sus deseos en tu corazón y Él siempre te los escucha y Él está pendiente de ti y Él va a poner personas en tu camino que te van a ayudar y tú te vas a sorprender de las cosas grandes que Dios puede hacer en ti. Qué bonito, habla, qué bárbaro, cómo habla. Bueno, miren, vamos a regresar al estudio ahorita, chicos, todavía estamos a medio camino, nos hace falta sacar la pizza, cómo quedó, ay, qué bonita quedó. En forma de corazón, qué linda. Se da cuenta, sí, como es el mes de la mamá, entonces esto es para todas las madrecitas, en especial para tu mamá, un corazón grande, lleno, repleto, delicioso para él. Pero esta es una pizza León, ¿sabían ustedes? Porque León no es como lo pintan, porque no tienen nada. Eh, chicos, vamos con ustedes hasta el estudio.